Con medicamento en mano, pero listo para llevarles la transmisión de este importante partido. Señoras y señores, vamos equipo santo, para que aparezca la presencia del buen Yulinho Cabrera, el belbaguino. Más atrás, para que aparezca, ¿quién? Me parece que Mejía. Mejía el centro, arriba, a las manos del guardameta Gutiérrez. Lo marca de cerca por ahí Campos, pero sigue con la posición del balón con intermedio Teito Alvarado. Alvarado para que aparezca el buen jugador de Papitas Noriega. Pasa hijo, pasa, pasa hijo, pasa Papita para que aparezca Cabrera, Cabrera. No nos respalda, pero yo no soy de cábalas. Centro de Mejía, a las manos, a las manos. A echar el centro, la pelota arriba, cabezazo. Aparecía Camacho. Sí, totalmente solo, y esas faltas, hay que evitarse de realizar tan cerca, sobre todo con jugadores muy altos. Peligrosísimo aparecía la presencia de Kevin Vásquez. Cosas de peligro en el arco visitante. Centro, arriba, si alguien llega, cabezazo. Apareció la presencia del guardameta Gutiérrez para con el jugador Campos. Lo quitan el balón, el corre camino, aparece la presencia. Dentro para que aparezca por ahí, me parece que es Yulinho Cabrera. Sigue Yulinho, va Yulinho, va el chato, Yulinho. La pelota ha seguido fuera del campo, otra vez con el córner. Va Castro, va Castro. Centro abajo, ahora sí rechaza Papas, no niega, pero él no la hace bien. Otra vez se va sobre la posición de Castro. Hace bonita jugada para la cojo, otra vez centro, arriba, cabezazo. Cabezazo de Campos, el número 16. Experimentado jugador del Santo Domingo. Me imagino que la pelota va a llover sobre el arco, peligroso. Ahí va, viene bien, 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 aparecía por ahí Ramírez. Y apuradísimo la presencia de Cárdenas. Por el jugador Quijano. Va a hacer córner, la hacen rápidamente. Echa el centro ahí, hijo, centro, arriba, cabezazo. Y a todo esto tiro libre. A ver si en este tiro libre se nos da. Centro del buen cabezazo. Y la pelota a las manos de Gutiérrez, que en dos, hasta en tres. Cárdenas. Presiona el equipo amazonense. Ahora ataca el cuadro. Ancachino con intermedio rojas. Ya pasó Roaiza, Loaiza, Loaiza. Va a echar el centro, centro, arriba. Cuidado, Valky, cuidado, Valky, cuidado. Cómo me haces temblar Valky con esa pelota. Pero al final el viejo. A Marcos, muy tranquilo. La pelota arriba. Va Chapoñano, llega el balón. Ahora sí llega el 27 rojas. El pase para que aparezca la presencia del buen jugador. Corre, Loaiza, lateral, peligroso, presía. Azañedo. Va saliendo por ahí rojas. Rojas para Castro. Lo atendieron a Castro. El cachaco fue, no lo vio el árbitro. Va el 15 Quijano. Sigue Quijano. Remate. Ay, 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 la pelota se fue afuera. Que va a corresponder a Cárdenas. Cárdenas con el centro, pelota, arriba. Cabezazo. Cuidado, sale Cisneros. Apagando el incendio. El bombero remató. Tiró. Otra vez Cisneros. Que ya el tiempo creo que va a ser otro rival para él. Tiene que jugar contra el tiempo. Señoras y señoras, ha quedado sentido Vázquez. Me parece acusa una mano por parte de Lancashino. El árbitro no le vio y no lo va a ver también porque hoy, cuidado. Va el centro, arriba de Campos. Bien, Ramírez, para botar ese balón. Y qué cosa, qué cosa. Uy, se armó, se armó, se armó ahí. Y entre Rojas y Cisneros. Vamos a ver, entre Rojas y Cisneros. Ojo con Iglesias. Y a todo esto sigue el partido, no sé. Por momentos, si se lo puede salir, le remate al arco. Y esa pelota. Eso es lo que quiere el profesor Barnaby. Pero realmente nos lo hicieron muy difícil los zancachinos. No se puede romper con esa dura barrera cuando hay un remate. Del convenio Mejía. Por favor. Cuidado. Y el árbitro dice nada. Valois a centro para que aparezca Castro. Cuidado con Castro. Cuidado con Castro. Menos mal Castro. Vamos a ver. Él va en la medular como para correr. Ahora va saliendo quién. Al número 12 Ríos. Pero no hay nadie por ese sector. Y así que va a echar centro nomás la pelota. Y remate. Alguito siquiera. ¿De quién fue? Herrera para que aparezca el número 25 recién ingresado. La presencia de Borna. Ahí aparece Castro. Castro con la marca de Vargas. Qué peligroso. Cuidado con Herrera. Cuidado con Herrera. Valqui no más. Absolutamente nada. Sin duda. Nada. Nada de lo que es de nada. Mira. Hasta mi correcamino está por ahí ya. Tirando cintura. Pero han corrido mucho también los muchachos. Esto. Este Castro. El mismo Azañedo. Campos. Cuando estaba Rojas en... Se acaba el partido. No jugamos bien. Hay que ser sinceros. No jugamos bien. Realmente como visitantes perdimos demasiados balones. Regalamos demasiadas oportunidades.